... Es un partido de nunca acabar, ese, el de los incidentes en la puerta del vestuario, el que tuvo Boca por la Copa Libertadores en Brasil frente a Atlético Mineiro. Porque el partido terminó, Boca está eliminado, pero las consecuencias todavía hoy se viven. Pablo Tiburcio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Boca presenta dos planteamientos internos que todavía no los definió. Uno, no presentarse al partido frente a Banfield el sábado, donde, ¿qué sucede? Pierde, por supuesto, los puntos de partido y tres más que se le descuentan de la tabla de posiciones. Y la otra, jugar con juveniles, porque se lo van a permitir, más allá de esos 36 que están anotados, hay un gris, en consecuencia pueden entrar los juveniles. Ahora, confiado, Boca, en que podría suspenderse este partido por lo que dijo ayer Tinelli en teoría, que después lo demitió, o porque la AFA también le había prometido en algún aspecto, o porque el gobierno no lo iba a obligar, o por lo menos le iba a permitir con el corredor sanitario. Se agarraba mucho de De La Cruz, del caso de River, que jugó, que es una situación bastante similar. ¿Qué sería, como asterisco, simplemente, Pablo, qué sería un corredor sanitario? Allí está nuestro móvil, está concentrado el plantel de Boca. ¿Qué quería hacer Boca? Que esos jugadores no tuvieran contacto con nadie, fueran trasladados en un micro, jugaran el partido, terminaran el partido, y volvieran al micro así, para el partido de mañana y para el martes. Eso fue negado por el Ministerio de Salud. Claro, que siempre se da en estos casos, porque está autorizado para todos los... Para equipos de afuera que vienen a jugar aquí. De afuera que vienen a la Argentina. Eso está establecido ya, desde hace bastante tiempo atrás, con el primer DNU del Gobierno Nacional. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la situación de todo esto? Es que los chicos jugaron. Hoy. Hoy. Fueron citados a Luis Guillón, jugaron frente a Banfield, 3 a 1 ganó Boca, y allí estaban la mayoría de los que deberían participar. Entonces, la situación es compleja. Porque, primero, en realidad nunca se respeta, pero por convenio colectivo de futbolistas no pueden participar de ese partido y del otro. Pero, generalmente... Pasan menos de 48 horas. Exactamente. Son 34, Ariel. Entonces, no podría. Generalmente... Puede ser laxo eso decir. Eso sí. Digamos que mira siempre a un costado. Sí, el tema es la... Futbolistas argentinos agremiados, pero el tema es el aspecto físico. Claro. Vamos cronológicamente, vamos primero a lo que esgrimía la Liga Profesional. Vos ayer contaste que el pedido de Boca era que no se jugara el partido. Sí. Anoche surgieron esas diferencias entre Marcelo Tinieri, presidente de la Liga, y Boca, y hoy se reúne la cúpula de la Liga y establece este comunicado de cinco páginas que, a resumidas cuentas, ¿qué es lo que expresa, Pablo? Bueno, expresa todos los fundamentos claros que están ocurriendo a partir de ahora para cualquier ciudadano de cualquier país. Y que Boca tiene que jugar. Sí, Boca tiene que jugar. Pero en la Argentina, cualquiera que viene desde afuera tiene que respetar absolutamente eso. Ahora, hay un tema fundamental. Por eso que te digo que se agarran de algunos casos. El caso de La Cruz fue una excepción. Nadie lo dijo, nadie lo expresó, nadie se quejó de De La Cruz. Hoy Boca lo hace radiopasillo, pero en su momento tampoco dijo nada. Yo creo lo siguiente. Si yo soy Boca y estoy manejando toda esta situación, la verdad que tienen razón. Fueron perjudicados con el VAR. Fueron perjudicados porque ellos, en teoría, no rompieron la burbuja. En teoría, porque habrá que ver algún que otro detalle. Pero también, si soy gobierno nacional, tengo que respetar absolutamente todo. Porque si no, ¿qué imagen le doy a cualquier ciudadano que viene del exterior? Ese es el punto. Pasemos a lo que comunicó el Ministerio de Salud. Eso es lo importante. A partir de que Boca le había pedido la posibilidad de que se otorgara un corredor sanitario, la respuesta de Salud, más allá de que anoche había existido, se había generalizado una versión de que había recibido ese aval para el corredor sanitario. Todas versiones. Hoy, el rechazo oficial. La realidad marca que hoy se rechazó esta situación. Y lo que te quiero decir es que aquí en la Argentina tiene que ser a la australiana o nada. O sea, porque también es cierto que en Boca están enojados, en algunos aspectos, y eso que tiene muy buen diálogo con el gobierno nacional, esta dirigencia de Boca. Eso lo quiero decir, lo quiero destacar. Pero están enojados porque dicen, no, sí. Nosotros vemos constantemente que las autoridades de algunas provincias están enojados porque algunos de los que vienen al exterior no respetan y salen de las casas. Bueno. Bueno, eso está mal, justamente. Eso está mal. Claro, no es el ejemplo copia. Ahora, porque esté mal, no digo, yo me agarro de esto que está mal. No, no, no. El ejemplo es otro. Y mucho más cuando Boca es un plantel público que además tiene una repercusión, no solo nacional, sino internacional, de esta situación. Ya compartimos la palabra oficial en forma de comunicado de la Liga Profesional diciéndole a Boca que tiene que presentarse a jugar. Ya compartimos la negativa del Ministerio de Salud a partir del pedido del Corredor Sanitario. Vamos a conocer la postura de Boca, más allá de que esto lo estás bien informando. Pablo, allí donde está concentrado el plantel, donde está el cuerpo técnico, desde donde hoy habló Miguel Ángel Ruso, está Gabriel Gamarra. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Ariel, Pablo. La verdad que aquí en el interior, por lo que nos dicen, hay cara realmente de enojo, molestia, porque entendían que existía la posibilidad del corredor sanitario y la posibilidad de jugar mañana ante Banfield y de no jugar justamente contra Banfield y de no jugar tampoco el partido con San Lorenzo de Almagro. El plantel profesional, junto con los dirigentes, están desde el séptimo piso hacia los pisos más altos en este hotel intercontinental. Hay que decir que salieron hoy por la mañana, como ustedes mencionaban y comentaban, fueron a realizar un entrenamiento y volvieron de vuelta aquí al hotel cerca del mediodía. También estuvo trabajando los juveniles, la reserva estuvo también trabajando. Lo cierto es, bueno, ayer comentábamos que más allá de los pedidos de Boca, nosotros decíamos, hay que esperar hasta el día de mañana, pero daría la sensación de que le van a decir que no. Bueno, finalmente hoy se confirmó, tanto la Liga Profesional de Fútbol, como también el Gobierno Nacional, de que no van a poder jugar el plantel que está aquí en el hotel intercontinental después de haber quedado eliminados de la Copa Libertadores de América, y que lo van a tener que hacer con juveniles. Y desde los que estás hablando, muchos de ellos no debutaron en primera edición, son los que estábamos viendo recién, que han jugado hoy a la mañana, Pablo, el partido que citabas, de reserva. Es decir, ni siquiera pasarán 48 horas. Esto habla de las claras de que Boca o creía que le iban a permitir el correo sanitario o ya planeaba no presentarse a jugar. Bueno, ayer te anticipé eso, que no descartaba la situación de no presentarse. No la descartaba, para nada, absolutamente, porque en realidad es un campeonato largo. Claro, tiene tiempo. Gabriel, por allí es muy difícil, hubo un antecedente de un equipo que no se presentó, que fue River, ¿se acuerdan? Cuando comenzó la pandemia a atacar fuerte a nuestro país, pero ese día lo supimos un par de horas antes del encuentro. En este momento es difícil desde allí saber qué es lo que hará Boca mañana. Sí, pero ese es el descargo que pretende la gente de Boca, los dirigentes de Boca Juniors. A ver, la gente de River se negó y en cierta forma no pasó nada, o todavía se está analizando sin ningún tipo de determinación. Bueno, eso es lo que van a proponer los dirigentes de Boca Juniors. Están convencidos de que no tienen que jugar mañana ni tampoco el próximo martes. Es decir, perdería dos partidos y dos partidos. Que además ayer en principio le habían dicho a ellos, le habían dicho quédense tranquilos que no hay ningún problema, no van a jugar. Sí, igual estos comentarios... Bueno, hoy todo eso es al revés. Claro. Una lluvia de no. No, de nutrirse de comentarios, de promesas y demás, suena todo a una situación muy atada con Alhambra. No, la realidad es que si no se presenta perderá en este caso los puntos y seis puntos más. Porque son dos partidos. Perdería dos partidos y seis puntos, claro. Y seis puntos. Es una multa muy fuerte, una multa muy fuerte, muy fuerte. River no perdió puntos en aquel momento porque fue un torneo que no... Se jugó. Se jugó una sola fecha. No valió para nada. En completa. No jugó Estudiantes, no jugó River con Atlético Tucumán. No valió para nada. Se armó el nuevo campeonato que fue la Copa Diego Armando Maradona. Pablo, hinchas por allí, nada. Simplemente el descanso de los jugadores y el descanso que durará. Porque ellos saben que solamente podrán salir mediante este corredor sanitario a los entrenamientos. Por otro lado, podemos decir, ¿se irá dándose eso? Eso es otro tema que quería comentártelo y también decirle, en este caso, a Gabriel Gamarra, porque no se entiende. Lo que informa Gamarra es cierto. Fueron a entrenarse, pero con un permiso del gobierno de la ciudad. Entonces, aquí lo que quiero decir es, al australiano no es. Señores, en Australia se respeta todo, se cierran las fronteras, se cierran las fronteras. No hay excepciones. No sale nadie, no hay partido, tampoco hay entrenamientos. No hay nada. No hay ningún tipo de contacto. ¿Qué se supone? ¿Que lo dejaron ir a entrenarse? Porque en entrenamiento no hay nadie. No, es que el gobierno de la ciudad le permitió a Ariel. Pero el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, no le permite el corredor sanitario. Entonces, lo que te estoy diciendo es una paradoja. Es demasiado complicado. Como verán, para desanudar todo esto, queda todavía tiempo. Vamos a seguir hablando del tema. En un rato sabremos si Boca va a presentarse o no. Miren lo que estamos planteando. De aquí hasta las 20, si Pablo Tiburzi nos podrá responder. Si Boca se va a presentar a jugar su partido de mañana en la Liga Profesional. Así seguimos.